Y al final de la tarde, el Tribunal Supremo Electoral, mediante comunicado, considera que esta entidad debió ser convocada para la presentación del proyecto de ley de organizaciones políticas en la comisión que estuvo a cargo del tratamiento correspondiente. Además, observa que algunas disposiciones operativas y plazos que fueron aprobados en dicha instancia inviabilizarían técnicamente la organización y administración de elecciones primarias en la gestión 2019. Aconsejan que debieran ser ajustados a reglamentación especial elaborados por el TSE.